hola a todos aquí mister jantan y bienvenidos una vez más a super contra ya estamos en el área 7 el área 6 y que fue bastante así que me costó bastante pasarlo ya sea por los bichos o por otras cosas el lanzallamas fue una mejor opción para conseguir para para pasar ese nivel y cada vez nos encontramos con enemigos mucho más extraños hay unos que tratan de atacarme por la espalda toma 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 y los derrotamos y ahora llegó llegan tres y creo que me equivoqué y aquí los enemigos son casi me están como y caí en la burbuja en el disparo y por intentar dispararle se cayó encima mío estaba entre el disparo de ese enemigo y de o el que estaba ahí corriendo y diéndose hacia mí hay muchos que intentan atacar por la espalda y yo me y yo me caigo encima de él qué bien y comenzamos desde el principio y esta vez vamos bajando no sé para qué si me sirve la ere la verdad y vámonos toma 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 vamos al enemigo y lo derrotamos entre el que dispara esas burbujas y las bolas de fuego y los que corren hacia uno como estos que parece que tuvieran unas cuchillas en lugar de manos son pues llegar a ser fastidiosos creo que no apunte bien y ahora tengo la arma el rifle de siempre el rifle que donde uno empieza pero eso no me va a detener o si lo más y ahora estamos bajando por una pana pendiente este nivel esa área se se pasaba bajando desde lo más profundo entre más profundo bajar y toma y parece que no se van a acabar nunca esos soldados pero bueno bueno peor es nada peor es nada el láser el cual realmente al presionarlo ya sale a volar y todo eso bueno la metralladora prefiero la metralladora que el láser al menos manejo muy bien también nos presionó el botón para disparar no presionarlo y dejarlo presionar y toda la pesca o presionarlo repetidamente y aquí tenemos una especie de enemigos feos que parecen sapos o algo por decirlo bueno por lo visto son como una especie de plantas o algo por el estilo y tiran con cosas como esto que parecen escorpiones me da miedo bajar porque qué tal si me da esos escorpiones así que por eso aplico esa práctica disparar corriendo hacia abajo sé que no 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 lo puedo dar bueno si salto mejor hay que calcular muy bien el salto si es fue lento el proceso pero al final lo derrotamos pues y casi me pillan y un lo destruimos y aquí bueno me metí en medio de ellos menos mal que estaban alejados entre ellos porque así pues iba fácilmente a los escorpiones y ahora seguimos disparándoles y otra vez en medio de esas plantas escupe escupe bichos sé que dije que parecían sapos pero parecen más unas plantas y llegamos al boss de esta área y destruimos el mago de este bicho y ahora toca dispararle al a la cara a la boca en la cual procesos enemigos extraños y lo hemos derrotado sólo fue una fue un fail el día de hoy para hacer el área 7 había más fácil en el área 6 y llegamos a la última a la última área el área 8 pero lo vamos a hacer en el próximo capítulo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a bastrapo matsuyungamer willios del tipo siniestro siul br volvasor 999 negu prod iban cazarubias carla velasquez y miguel angel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau